Hola, vamos a hacer un tratamiento de IPL a nuestra paciente que tiene un poquito de cuperosis por esta zona. Si os acercáis un poquito vais a ver que se le notan los vasitos rojos. Ese fue el motivo por el que yo le indiqué el tratamiento con IPL, pero además si os dais cuenta tiene muchos léntigos, muchas manchitas dispersas, por lo tanto también le va a mejorar por esta vía. Vamos a hacer dos sesiones de IPL, además lo vamos a hacer dermalinfusión para alisarle un poquito la superfección, el telar del colo. Y por último le haremos dos sesiones de láser no nativo para mejorar la textura de la piel porque tiene algunas manchas antiguas de apne, no muy llamativas, pero le va a mejorar mucho con ese láser. Así que empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!